Solo las sanciones económicas podrían obligar al gobierno de Nicaragua a sentarse a dialogar con la oposición para salir de la crisis sociopolítica, afirma Mirna Moncada de la sociedad civil. Serían las que de verdad les golpean, porque para ser reales lo económico golpea mucho más que lo político, sobre todo en regímenes como este, ¿verdad? Entonces, estas sanciones económicas ulteriores pueden ser un montón, pueden ser sanciones a instituciones, hay una serie de instituciones que están altamente comprometidas con el régimen, hay también sectores del sector privado, no nos olvidemos que también están muy comprometidos y con las últimas declaraciones de los subsecretarios de Estado, el Trujillo y el Adjunto, creo que quedó claro porque dice que se va a sancionar también a personas que están facilitando, esa es una palabra clave, a mí pues por lo menos me parece clave. Entonces, estas sanciones sí podrían llevarlo, digamos, a una posición de mayor disponibilidad de negociación. Sin embargo, yo te quiero decir que analizando la historia de Ortega, él solamente negocia cuando se siente contra las cuerdas, cuando ya no tiene, cuando está en el bordecito del abismo. Eso fue lo que pasó en el 89, perdida la guerra y con sanciones económicas, con un embargo comercial a Nicaragua que sería devastador para la población de Nicaragua y la guerra perdida, entonces sí, se abrió a la negociación. Todas las sanciones políticas, diplomáticas alrededor podrían llevarlo a una condición de mayor disponibilidad de negociación. Moncada agrega que si Trump es reelecto presidente de los Estados Unidos, traería más presión al gobierno de Nicaragua. Que no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Pero se presume que, y si Trump pierde, pues creo que alargaría el plazo para negociaciones. ¿Por qué? Porque la posición de los demócratas hasta este momento, lo que se ha ventilado públicamente, es una posición mucho más blanda hacia las dictaduras de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. De manera que a él le convendría de maravilla que los demócratas ganaran, lo que tampoco es 100% seguro, ¿verdad? Porque una cosa es la propaganda preelectoral y otra cosa es la realidad cuando ya estás en el campo. Noticias 12, Darlene Tellez.